Trece días quedan para la segunda vuelta presidencial. Un datito nomás, si me lo permites, por supuesto. Ayer domingo, y lo anticipamos acá en Talk Show, comenzó la franja política, la franja electoral en los canales de televisión. Diez minutos para cada uno de los candidatos. No, cinco. Son diez totales. Perdón, cinco minutos para cada candidato. 25,4 puntos promedio rating. Y en su primer día, por supuesto, no sabemos el de hoy día, porque el primer día, previo a la primera vuelta, el promedio fue de 23 puntos. Es decir, le fue mejor el primer día de la segunda vuelta que el primer día de la primera vuelta. Ahora, hay que decir que los datos y la información indican que la gente sí le gusta ver la franja para informarse y tomar una decisión completamente segura de lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca. Porque pareciera hoy día que... ¿Qué Televisión? ¿Qué TV Más? ¿Qué Canal 13? Bad Boys. Los que incomodan a la élite. Que este live, así se llama el nombre, así se llama, digamos, la convocatoria, es este live que hace en YouTube Franco Parisi y el señor Barba Yelata, el señor Gubernati y el señor Insta, y el invitado fue, se sabía, Pollo, José Antonio Cás. No, 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 esos son sus nombres. Insta el apellido, como de Instagram. Y fíjate que, por supuesto, había muchísima expectación. Primero, lo que se iba a hablar. Segundo, cuánta gente iba a estar. Y tercero, qué tan incómodo iba a ser para José Antonio Cás. Y si en algún minuto, Franco Parisi y sus boys, porque hay que decirlo, sus bad boys, o los que incomodan a la élite, porque esa es la bajada. Ahí está, la bajada es esa. Pero al final, 130.000 o un poquito más de personas se conectaron, que no es poco. Y hubo varios temas que se conversaron. Pero había uno particular, que todos decían, se lo irá preguntar, no se lo irá preguntar, cómo se lo irá preguntar, cómo le irá contestar Franco Parisi. ¿Cuándo para la pensión Parisi? El tema de la pensión de alimentos, que es la deuda por la cual, digamos, las cosas como son, señor a señor, con todo caniño y respeto, esa es la razón por la cual Franco Parisi no está en Chile. ¿Qué dijo? Aquí está. El tema de la pensión de alimentos. Yo no conozco el detalle. No sé en qué está la situación. Sí sé que en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colabore. Nuevamente, José Antonio Kast deja abierto un espacio a mi juicio polémico. Yo ni siquiera voy a hacer un juicio de valor personal. Es algo polémico. ¿Por qué? Porque él habla acerca de la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia, o deja ese espacio en rigor, para ser preciso, la presunción de inocencia es previo a una sentencia. Aquí hay un, no es fallo el nombre, ya vamos a acordar. Un dictamen. Tampoco. Pero por ahí va, respecto al tema de la pensión de alimentos. Entonces él reitera un poco lo que dijo la semana pasada. ¿Qué dice Parisi? No. Es que aquí, por eso te digo, aquí pareciera que tú estás en un live de Franco Parisi y tú te refieres a los problemas eventuales que tiene Franco Parisi. A mí me explicaban que si es lo que se hace con esto, en el fondo se está negociando. El tipo no paga, precisamente porque hay que encontrar que el monto es elevado. ¿Qué es lo que yo te acabo de decir? Por eso es que el Salto Nocas habla un poco del espacio. Es materia como de arbitraje y de poder decir, ya, ¿cuánto le voy a pagar a los cabros? Entonces el tipo no está pagando para no confirmar la cifra. Entonces para que se llegue a un acuerdo, te digan, tienes que pagar tanto. Y ahí digo, ok, esa es la cifra, de ahora en adelante pago eso y pago lo que debo. Pero es una forma de negociación. Lo que pasa es que es una... Lo que pasa es que lo impresentable es que hay que vivir de eso, los cabros tienen que vivir, las familias tienen que vivir, tienen que ponerse antes. Es que es una interpretación. Porque hay otra interpretación que establece que es algo que está oreado y sacramentado. Sí, por eso te digo, pero... No hay espacio para la negociación. Claro, quiere una segunda interpretación o... Algunos dijeron que esto fue una especie de sobajeo. Sí, un poquito. Una especie de guante blanco. Sí. Del comando de Gabriel Boric, que dicho sea de paso, todavía no está claro si es que va a ir Gabriel Boric y va a participar. Es que ¿de cuándo se convirtió en entrevistador parísico? Bueno, así están las cosas, pues mi querido pollo, porque... Habrá tenido 900 mil votos, que fue bastante respetable, pero había convertirse en alguien. Porque van en busca de esos votos. Ahora la pregunta es, ¿hay que ir a hablarle a Franco Parisi o hay que ir a hablarle al votante de Franco Parisi? Pero es más un tipo que no vive en Chile y no tiene intención de venir para acá porque está haciendo familia allá, trabaja allá, todo. Entonces, es muy raro. ¿Y por qué no está acá? No tiene nada que ver con nuestra realidad hoy día, Parisi. No está en Chile el hombre, no vive acá. Bueno, pero ahí está José Antonio Casta. Por eso. Y lo más probable es que esté Gabriel Boric. ¿Qué dijo Iskia Sitches, la jefa de campaña de Gabriel Boric? Me siento responsable de exponer a Gabriel, dice ella. Insisto, tanto Gabriel Boric como Iskia Sitches y también Giorgio Jackson, coordinador político de la campaña, no están muy claros respecto a si es que va a participar o no Gabriel Boric. Ahora, ojo a que hay un rumor, dando vuelta en el comando, yo no tengo los antecedentes, pero lo pongo en conocimiento de ustedes, y que puede ocuparse de argumento, más allá que sea válido o no, que José Antonio Casta se reunió con Franco París en Estados Unidos y que por lo tanto esto podría ser una especie de, comillas, encerrona. Y esa sería eventualmente la razón que él daría, si es que no participa de este live, para no estar ahí. Sí, pero Boric además, no es él, pero el comando con el cual trabaja, nosotros lo invitamos hartas veces, fíjate, y nunca nos dieron agenda. Y decía que no, estamos viendo, no tiene espacio, y bla, bla, bla. Y fue él, y París sí que no puede ir porque hay razones obvias, los que no estuvieron con nosotros aquí en el talk show conversando. Y eso también te genera cierta suspicacia, porque el hombre va donde él quiere ir. Boric, no creo que él, sino su grupo, los que le llevan la prensa, los que le organizan la agenda. A mí me asusta un poco el tipo no tenga tanta libertad de poder él tomar esas decisiones, porque nosotros yo lo entrevisté alguna vez y estoy con la mejor onda. Pero a lo que yo creo que hay como una planificación, ¿dónde lo llevamos? ¿dónde lo ponemos? Y como ahora la coyuntura indica que el hombre tiene que ir más a regiones donde le ha sido más esquivo el voto, porque el voto que tuvo es más de ciudad, más urbano, está en esa. ¿Y por qué tiene que correr un riesgo? Porque va punteando en la encuesta. Y cualquier cosa, cualquier error, está un poco el tiempo que queda además, y cada día va quedando menos, por una cosa lógica, el paso del tiempo no ocurrir la rueda, hay un riesgo. Y ese riesgo, el que va punteando en la encuesta, prefiere no correrlo. Gabriel Boric tuvo una situación, un incidente ayer en Talcahuano. Había, qué sé yo, una concentración de apoyo, en fin, y en algún minuto recibió insultos y un escupitajo de una mujer que exigía libertad para los detenidos del estallido. Esta fue la situación, mira, ahí está. Una situación bien compleja que vivió Gabriel Boric. ¿Y qué dijo el candidato presidencial de Aprodignidad a propósito de esto? Aquí está, mira. Por si acaso, no sé si le alcanza a él, pero esto no es solo transpiración, alguien me tiró una botella de agua en el... de él demuestra afecto. Así que le mando un saludo a esa chica que... Yo tomo con humor, salió jugando. Esto demuestra, yo creo que demuestra varias cosas. Primero, la intolerancia. Segundo, que el ciudadano cada vez siente más cercano al que te representa o eventualmente te puede representar en otro cargo como Gabriel Boric, que es diputado pero no es candidato presidencial. Y lo tercero, creo yo, que también es muy relevante, es que la gente le pasa la cuenta a la autoridad. Pero espérate, pero el tema aquí... ¿Vuelve a insistir? Sí, yo sé. Esto, esto, nadie puede justificar eso. Pero si no ese ha sido agua y ácido, estamos lamentando una cosa mayor. Por eso estoy diciendo... Y qué te digo, ahora sí aceptó el custodia policial. Sí, ahora sí. Que ya la tenía CAS y CAS anda con el grupo de antibombas. Bueno, ahora lo aceptó, el grupo se llama PPI. PPI. Protección para Personas Importantes. Claro, ya lo aceptó en este caso Boric. Y lo otro que Boric ahora se enfrascó con los camineros. Sí. Porque él sugerió la idea de fortalecer los trenes. Y que todos lo pedimos, contaminan menos, trasladan más... Y los camineros saltaron, fueron a la moneda. Sí. Y así, ¿cómo va a presionar? Y que concha que una competencia es leal por el tren. Pero ¿a dónde la existe? Pero en Chile no existen grupos que presionan. Pero ¿qué les pasa? A los dirigentes, les quiero echar claro, porque se ofenden los camineros. Nosotros somos camineros y estamos con... Y dicen, pero son el gremio, son los dueños de empresas de camiones, de transporte. No el camionero que se rompe arriba del camión. Es otro personaje ese. Acá estamos hablando de los dirigentes, los que manejan y tienen grandes compañías de transporte que ven una amenaza al tren. ¿Qué te pasa? Ahora, es bien curiosa la amenaza. Parece que ellos no se acuerdan lo que pasó con los microbuseros. Cuando se les ocurrió hacer un paro previo al Transantiago y terminaron todos presos. Sí, pues. Cuidado con eso. Esa edición. Cuidado jugar con la institucionalidad cuando te conviene. Esa edición. La institucionalidad se supone que es para todos. Bueno, para cerrar, queda poquito. Solo 13 días. Vamos a ver finalmente qué pasa con Gabriel Boric. Y mañana vamos a seguir en esta teleserie, vos, Pollo. Sí, pues. Y además se viene alguna entrevista, se viene un nuevo debate. Muchas cosas pueden pasar todavía. Don Francisco los va a entrevistar a los dos. Hoy día estuvo con él y mañana también va a estar con él. Las dos caras de la moneda. Así, claro. Y una más del MENA y estaríamos contando. Y la de Anatele el próximo lunes. Claro. Y ahí se acaban los debates.